Breves del espectáculo. Falsa alarma. Jennifer López y Alex Rodríguez informaron que siguen juntos, aunque con problemas. Hola, les comento que, según se dio a conocer en varios medios especializados, Jennifer López y Alex Rodríguez habrían terminado su relación y, por ende, su compromiso. Sin embargo, en un nuevo comunicado hecho por la pareja, ambos declararon que aún siguen juntos, pero que están en medio de una crisis romántica. Comencemos recordando que Jennifer López y Alex Rodríguez comenzaron a salir en el 2017, anunciando su compromiso dos años después. Sin embargo, desde hace semanas corren fuertes rumores de una crisis en su relación. Para el día de ayer, sitios confiables como Page Six y TMZ confirmaron que J-Lo y Alex se habían separado. Tras esto, el beisbolista recurrió a su cuenta de Instagram para publicar una instantánea de él en un yate, la cual acompañó de las siguientes palabras, No me hagas caso, solo voy a navegar. ¿Cuáles son tus planes para el fin de semana? Sin embargo, sospechosamente, J-Lo publicó en Instagram la captura de una videollamada con su ex Mark Anthony y su hija Emma, donde vemos a la pequeña llorando, por lo que la cantante escribió, cuando ellos están tristes, pero mamá y papá están allí. Ahora bien, se dice que la separación se da en medio de rumores de infidelidad por parte de Alex con la estrella Madison LeCroy. Todo debido a que durante un episodio, Craig Conover acusó a LeCroy de volar a Miami para dormir con un ex jugador de la MLB. Ante esto, LeCroy lo negó todo. De hecho, una fuente le dijo anteriormente a ET que Alex Rodríguez nunca había conocido a Madison. Al mismo tiempo, LeCroy le dijo a Page Six que ella y Rodríguez nunca se conocieron, pero que sí habían hablado por teléfono. Y aunque todo esto hizo creer que la separación de Jennifer y Alex era un hecho, ha sido a través de un comunicado obtenido por People, donde la pareja informó su intención de seguir luchando por su relación. Estamos trabajando en algunas cosas, expresó la pareja. Por su parte, una fuente cercana a J.Lo y Alex explicó que realmente ambos no se han separado. Lo comunicó así, nunca se separaron oficialmente ni hablaron de ello, todavía están juntos. Pasaron por una mala racha, pero no se separaron, aseguró la fuente. La misma persona aseguró a People que los rumores de una supuesta infidelidad con Madison LeCroy no tienen nada que ver con su crisis de pareja. Lo explicaron así, J.Lo está trabajando en la República Dominicana y él en Miami, así que es difícil verse, especialmente durante la cuarentena y tras el virus, pero quieren intentar seguir juntos, detalló el informante. Y bien, ¿crees que la relación de Jennifer López y Alex Rodríguez tiene futuro? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te parece interesante este video dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.